Hola, ¿cómo están? Para los que no me conocen, yo soy Laura y para los que ya hacen parte de este canal, nuevamente les doy la bienvenida. Como ya te pudiste dar cuenta por el título de este vídeo, el día de hoy te enseñaré la manera en la que yo preparo en mi Easy Fry o Egg Fryer los tostones o patacones de plátano verde, así que acompáñame hasta el final del vídeo para que te enteres lo fácil y rápido que es hacer esta deliciosa preparación. Vamos a necesitar un plátano verde, el cual vamos a partir en trozos de aproximadamente 2 centímetros y medio y luego lo vamos a pelar. Una vez tengamos pelados y lavados nuestros trozos de plátano verde, vamos a aplicarles con ayuda de una brocha un poco de aceite de coco. Tú puedes reemplazar este por el que tengas en casa, es decir, que puedes emplear aceite de oliva, aceite de canola, aceite de girasol, cualquier aceite que tengas, porque la idea de ese aceite es proteger y ayudar un poco en la cocción de estos plátanos, entonces vamos a hacerlo. Lo que me gusta del aceite de coco es que tiene un punto de humo superior. Esto quiere decir que antes de empezar a quemarse, soporta temperaturas muy altas. Una vez tengamos así nuestros plátanos, vamos a llevarlos a la freidora. Vamos a precalentar nuestra freidora a 160 grados y cuando nuestra luz naranja se apague, vamos a introducir en ella nuestros trozos de plátano verde. Una vez esta, apague su luz e incluso muchas veces apaga el sonido, vamos a poner los trozos. Y ahora sí, los vamos a llevar a cocción durante 20 minutos. Ya han transcurrido 10 minutos desde que inició la cocción de nuestros plátanos, así que voy a abrir la sartén y con la ayuda de un cuchillo voy a verificar cómo va la cocción. Y ya están empezando a ablandar nuestros plátanos. Cuando el cuchillo entre mucho más suave, ya será pues como el momento de retirarlos para que los aplastemos. Vamos a dejarlos entonces durante 10 minutos más para que estén completamente suaves y sea más fácil aplastarlos. Una vez sazonado nuestra Easy Fry, entonces vamos a retirar los pedazos de plátano verde y con la ayuda de una tabla o de una pataconera, si la tienes en casa, vamos a aplastarlos. Vamos a ver el proceso. Para esta parte del proceso vamos a necesitar un recipiente en el cual tengo agua, sal y un poco de ajo, nuestro aceite de coco o el aceite que estés utilizando, dos tablas en caso de que en casa no tengas una pataconera y obviamente nuestros plátanos recién salidos de la Easy Fry. Es importante que lo hagamos cuando aún estén calientes. Para que este proceso sea más fácil, vamos a poner un poco de aceite en nuestra tabla. Esto ayudará a que este no se nos vaya de pronto a pegar. Vamos a poner el patacón recién salidito de la Easy y con mucha fuerza vamos a aplastarlo. Así ha quedado nuestro primer tostón. Ahora lo que vamos a hacer es levantarlo y ponerlo en nuestra agua con sal, lo escurrimos y lo reservamos. Nuevamente vamos a poner aceitico en las dos tablas de nuestra pataconera, vamos a poner el plátano y vamos a estriparlo. Y así queda nuestro patacón. Ahora vamos a llevarlo al agua con sal, lo escurrimos y lo reservamos. Una vez tenemos nuestros plátanos aplastados, vamos a pincelarlos nuevamente con el aceite de coco o con el aceite que estés utilizando en casa y luego los llevaremos a la Easy Fry para que terminen su cocción. Una vez acomodados, recuerden que es muy importante que no los curamos demasiados los unos con los otros para que queden perfectamente dorados y los vamos a llevar nuevamente a cocción, pero esta vez vamos a poner la temperatura en 200 grados centígrados y los vamos a poner tan solo 10 minutos. Bueno, ya han pasado 5 minutos, entonces vamos a abrir nuestra sartén, le vamos a dar vuelta a los patacones y vamos a dejar que terminen su cocción. Miren cómo lucen, vamos a girarlos todos, recuerden que esto es importante hacerlo para que queden doraditos por todos lados. Y nuevamente a la Easy Fry. Y listo, una vez suene nuestra Easy Fry, es momento de retirar nuestros deliciosos tostones. Y bien, luego de luchar mucho con esta receta, les cuento que descubrí que algo fundamental para que ella funcione es cocinar primero los plátanos a 160 grados centígrados. Eso indica que es una temperatura media y que permitirá que ellos ablanden correctamente adentro de nuestra freidora de aire. Otro punto fundamental en esta preparación es que es necesario utilizar un poco de aceite. Eso sí, la cantidad difiere mucho de la preparación tradicional. ¿Por qué es importante utilizar aceite en esta cocción? Básicamente es porque cuando nuestros plátanos están verdes son almidón 100% y eso dificulta un poco su preparación. El aceite los protege de quemarse, de resecarse en exceso y facilita la cocción adentro de nuestra Easy Fryer. Y bien, como es política de este canal, hasta no probar, no opinar. Así que vamos a ver qué tal quedaron estos tostones de plátano verde. Pasaron absolutamente la prueba. Te voy a dar dos recomendaciones finales. Uno, si tú no quieres que tus patacones queden muy tostados, lo que vas a hacer es que no vas a elevar la temperatura de la segunda etapa de cocción a 200 grados centígrados, sino que la vas a elevar a 180 grados. Dos, el aceite de coco es un excelente acompañamiento de esta receta, pues le da un saborcito muy caribeño a esta preparación. Y bueno, no siendo más, me despido por el día de hoy. Espero que te haya gustado muchísimo esta preparación. Recuerda darle like a este video si te gustó, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise en exclusiva cada que yo publico contenido y así seas el primero en disfrutarlo. Y recuerda, como siempre te digo, que esto es Do It Laura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!